10 señales de que tendrás un ataque cardíaco pronto. Las enfermedades cardíacas ocupan el primer lugar como causa de muerte en el mundo. Al año, se estima que ocurren 32.4 millones de infartos agudos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. La mayor parte de las personas que sufren estos eventos tienen entre 65 a 71 años. Sufrir un infarto no es una experiencia destinada solo a las personas mayores. Cada año son más los adultos jóvenes que lo sufren, en parte por seguir un estilo de vida y alimentación poco saludables. Lo peor es que luego de un infarto, el riesgo de repetirlo se duplica. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos experimentando un infarto o si tenemos un riesgo alto de sufrirlo? ¿Qué debemos hacer en caso de experimentar un infarto? Y, ¿cómo podemos prevenirlo? Quédate hasta el final y descubre cómo identificar un infarto y cómo actuar para salvar tu vida. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 10 señales de que tendrás un ataque cardíaco pronto. Número 1. Dolor en el pecho. El síntoma más claro y habitual de un infarto cardíaco es el dolor intenso, repentino y opresivo en el pecho y el área del corazón. Generalmente las personas lo describen como tener un elefante sentado en el pecho o como si algo apretase fuertemente el pecho. Lo que describe una presión profunda, fuerte y molesta que no se había experimentado antes. Para saber si debes llamar a una ambulancia o ir al médico, la diferencia está en si el dolor se alivia o se hace más intenso, al punto de no permitir la movilidad. Cuando el dolor se presenta mientras haces una actividad física, es probable que se trate de una angina de pecho, una condición cardíaca que debe recibir atención médica, pero no de urgencia. En cambio, si el dolor es opresivo, repentino y empeora, o se irradia hacia otras partes del cuerpo como el brazo, cuello, mandíbula, estómago o espalda, y causa también dificultad para respirar, debes llamar a una ambulancia. Número 2. Indigestión y náuseas. Las náuseas y la indigestión también pueden ser una señal de infarto inminente, aunque en la mayoría de los casos puede resultar un problema digestivo. El 50% de los infartos en hombres y mujeres se manifiesta con indigestión, náuseas y otros síntomas digestivos, como acidez estomacal o reflujo. Estos síntomas se manifiestan debido al impacto que la reducción del oxígeno durante el infarto genera en el organismo. En muchos casos, estos síntomas pueden presentarse sin dolor de pecho, por lo que debes estar muy atento a tus síntomas y solicitar ayuda médica urgente, si crees que podría ser un infarto. Número 3. Fatiga. El cansancio y la fatiga son habituales en el día a día, pero si has notado que la fatiga aumenta, aunque tengas un buen descanso, o que incluso estando sentado y sin mucha actividad te sientes agotado, es posible que un infarto esté cerca. La fatiga es una consecuencia de la reducción del oxígeno en el organismo, a causa de una disminución del flujo sanguíneo o del trabajo del músculo cardíaco. Se estima que el 70% de las mujeres que sufren un infarto experimentan fatiga con antelación. Número 4. Mareos. El mareo es otra señal de que un infarto puede estar cerca, en especial si se experimenta acompañado de dolor de pecho, fatiga y dificultad para respirar. Un mareo intenso que te haga sentir que vas a desmayarte puede ser una señal de que requieres atención médica urgente. Este tipo de mareo se presenta debido a la reducción del suministro de sangre oxigenada hacia el cerebro, aunque también puede ser resultado de un latido irregular. Número 5. Transpiración. La sudoración repentina, que no está relacionada con el calor, la menopausia o el ejercicio físico, puede ser una señal de que se avecina un infarto. Cuando tu organismo está afectado por alguna condición, reacciona en modo de lucha o huida al estrés que le genera tal situación. Por ello, la transpiración excesiva se presenta. Si experimentas sudoración fría o transpirar en exceso, pero no hay motivo aparente, debes buscar ayuda médica. Número 6. Latidos irregulares. Tener latidos irregulares puede ser señal de una afección cardíaca que requiere atención médica, como la fibrilación auricular que se encuentra asociada con el accidente cerebrovascular. Si bien los latidos cardíacos pueden acelerarse cuando estás estresado, nervioso o cuando te ejercitas, experimentarlos de forma repentina y acompañados del olor de pecho es una señal de que algo no anda bien y debería solicitar ayuda médica urgente. Número 7. Tobillos hinchados. La hinchazón repentina de los tobillos está asociada a la presión arterial alta, la retención de líquidos y la insuficiencia cardíaca. Si tienes los tobillos hinchados con frecuencia y no existe una causa aparente como una lesión en el pie o problemas de otra índole, consulta con tu médico cardiólogo, porque podría tratarse de una señal de infarto inminente. Cuando tienes presión arterial alta, tienes un riesgo más alto de desarrollar coágulos de sangre que pueden obstruir el flujo sanguíneo, haciendo que la sangre se acumule en la parte inferior de las piernas. Si esto continúa y no se trata, el infarto y otras afecciones relacionadas como la trombosis podrían presentarse. Número 8. Dolor en otras partes del cuerpo. Los síntomas del infarto suelen presentarse también como dolor de hombro y brazo, dolor de cuello y mandíbula, e incluso dolor de espalda. La presencia de un dolor intenso y repentino en esta área puede ser señal de un infarto y generalmente se debe a que el dolor de pecho es tan fuerte que se irradia hacia las zonas corporales cercanas. Cuando el dolor de brazo se presenta del lado izquierdo, es más probable que se trate de un infarto que cuando te duele el brazo derecho. Si tienes dolor repentino de pecho o presión y el dolor se irradia hacia el brazo izquierdo, la espalda alta o el cuello, y sabes que tienes enfermedad cardíaca, es momento de llamar a una ambulancia. Número 9. Sensación de ahogo y dificultad para respirar. La reducción de la circulación sanguínea implica la disminución del oxígeno en sangre. Si estás sufriendo un infarto, la circulación se reduce y tus pulmones no pueden recibir sangre para oxigenarla, pero los pulmones también necesitan sangre oxigenada. Si no la reciben, no pueden devolver la oxigenada, por lo que fallan y comienza la dificultad para respirar, lo que genera una sensación de ahogo que afecta la actividad cardíaca. Toda dificultad respiratoria es siempre una causa de atención médica de urgencia, pero si además de la asfixia tienes dolor de pecho, es muy probable que se trate de un infarto. Número 10. Dolor y calambres en las piernas. Si al caminar experimentas dolor en las piernas y calambres, debes consultar al médico, pues podría ser causado por la enfermedad arterial periférica, la cual puede causar problemas de salud y conducir al infarto. Esta afección es más frecuente en personas con diabetes y fumadores, por lo que, si formas parte de estos grupos, necesitas atención médica. ¿Qué debes hacer si experimentas síntomas de un ataque cardíaco? Si tienes síntomas de infarto, debes solicitar atención médica inmediata. Más aún, si hay dolor, dificultad respiratoria y sientes que podrías desmayarte. Si te demoras en solicitar ayuda pensando que el dolor o malestar podría pasar rápido, corres un riesgo mayor de perder tu vida o de que tu corazón quede muy dañado. No es fácil identificar que estás experimentando un infarto, ya que los síntomas son diferentes para todos. Sin embargo, si experimentas síntomas muy extraños y el malestar o dolor es mayor que otras afecciones de salud, necesitas seguir los siguientes pasos. Primero, llama al número de emergencias para que una ambulancia llegue cuanto antes a donde te encuentres. Segundo, si tienes aspirinas a la mano y no eres alérgico a ellas, toma una tableta de 325 miligramos de inmediato. Esto ayudará a que la sangre no se coagule y mejore el flujo sanguíneo mientras llega la ambulancia. Tercero, descansa. No es fácil mantenerse calmado y descansar en medio de un infarto, pero es justo lo que necesitas hacer. Mantén la calma y procura sentarte y descansar mientras llega la ambulancia. Evitar agitarte más ayudará a tu corazón a no esforzarse más en medio de la situación. Cuarto, aporta información clara. Al llegar la ambulancia, debes indicar a los paramédicos tus síntomas, tiempo de duración, intensidad, así como tu historia médica, en especial si tienes una enfermedad cardíaca. También es importante que indiques los fármacos que estás tomando. ¿Cómo reducir tu riesgo de un ataque cardíaco por 80%? Reducir el riesgo de ataque cardíaco es posible, pero implica modificar algunos hábitos poco saludables en el estilo de vida, que constituyen factores de riesgo de enfermedad y eventos cardíacos. Los cambios para implementar son sencillos, aunque las personas suelen planteárselos cada año y luego desistir de ellos. Estos cambios son Dejar el cigarrillo El cigarrillo y los productos de tabaco dañan la salud pulmonar y también afectan al corazón y el proceso circulatorio. Dejar de fumar puede reducir tu riesgo de infarto en un 36%. Seguir una dieta saludable La alimentación saludable rica en verduras, frutas y vegetales, cereales integrales, legumbres, proteínas magras de pescado y lácteos bajos en grasas, contribuyen a una mejor salud y apoya la función cardíaca, Gracias a su aporte de micronutrientes como el omega 3, minerales, vitaminas y antioxidantes. Seguir una dieta saludable reduce el riesgo de un infarto en un 18%. Disminuir la circunferencia de la cintura también puede reducir hasta un 12% el riesgo de infarto, pues esto implica la disminución de factores de riesgo asociados al sobrepeso y la enfermedad crónica. Las mujeres deben mantener una cintura no mayor de 89 centímetros y los hombres de 93 para asegurar un menor riesgo de infarto. Reducir o suprimir la ingesta de alcohol también mejora la salud cardíaca. De hecho, reducir la ingesta de alcohol a solo dos o una bebida por día disminuye el riesgo de un infarto en un 11% y el último 3% recae sobre la actividad física. Ejercitarse a diario, ya sea caminando vigorosamente o practicando una disciplina deportiva, disminuye el riesgo de infarto en un 3%. Así, modificar de forma activa algunos hábitos cotidianos del estilo de vida y optar por un modo de vida más saludable te ayuda a disminuir el riesgo de infarto en un 80%, según un artículo publicado por la Universidad de Arizona. 7. Hábitos para reducir tu riesgo de ataques cardíacos. Cuidar tu salud y reducir el riesgo de infarto y de eventos cardíacos están asociados. Por ello, si ya tienes el diagnóstico de una enfermedad cardíaca o simplemente quieres ser más saludable, implementa en tu rutina diaria los siguientes hábitos. 1. Deja el cigarrillo. Ya sea que fumes cigarrillos, tabaco, vipers o que consumas cualquier tipo de producto de tabaco, debes dejar de hacerlo, igualmente si eres un fumador pasivo. Los productos de tabaco facilitan el ingreso al organismo de cientos de químicos nocivos, entre los que destacan varios carcinógenos. Además, el humo del tabaco afecta la salud de los tejidos, como los pulmones y el corazón, deteriora los vasos sanguíneos y paredes arteriales, incrementa el perfil hipírico y reduce el nivel de oxígeno en la sangre, lo que obliga al corazón y los pulmones a trabajar más. Todo esto es un camino directo hacia la enfermedad cardíaca, el infarto y el accidente cerebrovascular. 2. Ejercítate. Si vives en sedentarismo, debes saber que estás aumentando tu riesgo de infarto. Para reducirlo, es esencial que te ejercites al menos cuatro veces a la semana. 3. Ejercitarse ayuda a mantener el cuerpo fuerte, estimula el trabajo del corazón y lo fortalece, mejora la circulación sanguínea y la oxigenación, además de favorecer la pérdida de peso. 4. No necesitas ser un superatleta ni inscribirte en un supergimnasio para mejorar tu salud. Basta con que hagas entre 30 a 60 minutos diarios de ejercicio cardiovascular, como caminar a intensidad vigorosa, trotar, nadar, montar bicicleta, entre otros. Si llevas mucho tiempo de sedentarismo, el avance en el ejercicio debe ser gradual, pero una vez que tu organismo se adapte, será más sencillo avanzar. Número 3. Practica una dieta saludable. Para reducir el riesgo de evento cardíaco, necesitas practicar un estilo de alimentación saludable rico en vegetales, verduras y frutas, cereales integrales, legumbres, pescados, aves de corral y grasas saludables, como el aceite de oliva. Al mismo tiempo, debes suprimir o reducir en tu dieta el consumo de azúcares y bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, carbohidratos refinados, grasas saturadas y trans, y alimentos procesados como embutidos, comidas de microondas, entre otros. También es fundamental que reduzcas el consumo de sal, más aún si tienes hipertensión. El exceso de sal promueve la retención de líquidos y se encuentra asociado a la hipertensión y otras afecciones cardíacas. Número 4. Cuida tu peso. Mantener un peso bajo es clave para prevenir enfermedades crónicas y eventos cardíacos. La obesidad y el sobrepeso contribuyen a problemas metabólicos, aumentos del perfil hipídico y sobreesfuerzo cardíaco. Se recomienda mantener un índice de masa corporal igual o menor a 25. Si tienes un abdomen abultado o has superado tu peso ideal para tu contextura, es necesario seguir un plano objetivo de pérdida de peso. Número 5. Aprende a manejar el estrés. El estrés es una respuesta de huida y lucha que el cuerpo asume cuando experimenta alguna situación de tensión emocional. En la antigüedad, este mecanismo nos permitía sobrevivir, pero ahora solo nos genera mucha tensión, que puede elevar la presión arterial, afectar el metabolismo y puede conducir a un evento cardíaco, como el infarto y el accidente cerebrovascular. Más aún si ya tienes una enfermedad cardíaca o hipertensión. Para reducir el riesgo de infarto, es esencial que aprendas a reducir el estrés, desde tomando menos responsabilidades y delegando otras, hasta practicando actividades de meditación u otras que te ayuden a disminuir la tensión emocional. Número 6. Atiende tu salud mental. Mente y cuerpo sanos son esenciales para evitar o reducir problemas cardíacos. Por ello, es importante cuidar tus emociones y tu salud mental, ya que según estén tus emociones, depende en gran medida tu autocuidado y el ritmo de trabajo de tu corazón. Si te sientes deprimido, triste o ansioso, si te cuesta controlar la ira u otras emociones, busca ayuda psicológica profesional. Número 7. No olvides tu control médico. Ya sea que tengas una afección cardíaca o no, debes mantener tu salud bajo control con un médico. De esta forma, pueden diagnosticarse enfermedades en forma temprana y asegurar el tratamiento adecuado, reduciendo los riesgos de la enfermedad. Además, si ya tienes una enfermedad cardíaca, es esencial que mantengas un chequeo anual o cada seis meses con tu médico cardiólogo. De esta forma, podrás mantener un mejor control de la salud de tu corazón y verificar si necesitas un cambio de medicamentos. Sufrir un infarto es una experiencia aterradora y dolorosa. Muchas personas no logran actuar a tiempo antes de caer desvanecidas en el suelo a causa de esto. Por eso, es importante aprender a identificar las señales previas y solicitar ayuda médica oportuna. Si tienes un riesgo más alto de desarrollar un infarto por tu condición de salud, informa a tus allegados para que sepan cómo actuar en caso de que el infarto se presente estando contigo. Si no tienes apoyo de otras personas, llama al número de emergencias y solicita ayuda inmediata. Un infarto puede cambiar tu vida de un minuto a otro. Por ello, así, cómo saber cómo actuar debes tomar medidas para prevenirlos, y esto incluye mejorar tus hábitos de vida. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. 10 señales de que tendrás un ataque cardíaco pronto. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.